Hola que tal bienvenida de nuevo a querer estejer hoy te traigo un tutorial muy fácil si eres principiante quédate porque esto es fácil fácil lo vas a poder hacer seguro vamos a hacer cestitas a crochet utilizando relleno que además es un tutorial que te va a venir súper bien para utilizar materiales que tengas por casa y que lo vas a poder hacer con muchísimos materiales como te explicaré ahora en el tutorial vamos a hacer esta cestita de aquí que fíjate yo la he llenado con unos jaboncitos he pensado que es un regalo ideal para el día de la madre que la tenemos muy cerquita ya y como además se hace muy fácil y muy rápido seguro que te da tiempo a hacerla he hecho como ves varias cestitas entonces te explico para hacerlas vas a necesitar un relleno es decir estas cestas se realizan a ganchillo pero la parte interna de la cestita está hecha con un hilo de relleno vale entonces que vas a necesitar pues mira desde una lana que tengas un grueso cita que te haya sobrado del invierno y que de estas que se utilizan para hacer bufandas súper gorditas con esto yo he hecho esa cesta de allí está hecha con esta lana de relleno puedes utilizar cuerda cuerda que encuentras en ferreterías en bazares con esta de aquí hice aquella grandota vale y luego puedes utilizar lo que sea trapillo o bien cordón que es con la que yo voy a realizar esta cestita esta cestita la vamos a realizar con este relleno pero como te digo siempre que sea un relleno más o menos esponjoso o más o menos rígido para poder hacer bien luego la puntada el proceder es exactamente igual así que como ves te doy muchas opciones con las que puedes hacer el relleno de estas cestitas tan fáciles de realizar y que de verdad que quedan súper monas y que espero que te gusten vamos con el paso a paso que es muy muy sencillo si es la primera vez que estás por aquí te agradezco que le des me gusta al vídeo te espero en mis redes sociales me puedes encontrar cómo quieres tejer y sin más vamos con el paso para hacer la cestita que como te digo voy a hacer una a conjunto con esta vale fíjate como es por dentro redondita circular muy fácil de hacer ya lo vas a ver entonces yo voy a utilizar este cordón para el relleno de la marca Caricia voy a utilizar este hilo de lino de la marca Katia y este otro para la parte superior para la parte de arriba en dos colores iniciamos haciendo un anillo mágico pero mira deja una hebra larguita vale un trozo de hebra larguita a un lado y empiezo a hacer el anillo mágico un poquito más hacia aquí para hacer el anillo mágico te rodeas así los dedos y aquí en la intersección juntas para que no se suelte coges hilo lo pasas hacia allí y ahora haces aquí un punto cadena para sujetar este anillo que es mágico porque si tiramos de aquí como sabes se cierra ahora dentro del anillo entramos tenemos dos agudos aritos en la aguja vamos a hacer 12 puntos bajos ahí tenemos 1 entramos cogemos pasamos nuevamente ahí tenemos 2 entramos nuevamente 3 y así hasta que tengas 12 puntos una vez tenemos los 12 puntos bajos hechos dentro del circulito tiramos de la hebra y se nos cierra vale es como cuando hacemos un círculo simplemente en este punto de aquí es donde vamos a incorporar ya el hilo de relleno que nosotros hayamos elegido en este caso yo como te digo este cordón citó de aquí lo colocas aquí al lado y hay un poco de hilo porque hay que dejar una hebra larga para luego rematar como te he dicho pero bueno no te confundas coges el hilo que va al ovillo bien y colocas aquí fíjate el cordón citó por debajo de la aguja entonces ahora nos vamos a ir al primer punto ahí tienes tu primer punto de los 12 que hemos hecho entras y fíjate simplemente cogemos el hilo que está detrás y ahora cogiendo hilo pasamos haciendo un punto bajo pero qué pasa que esto se nos queda aquí sujeto entonces en esta fila número 2 lo que vamos a hacer es como cuando hacemos un círculo exactamente igual es decir un aumento en cada punto un aumento quiere decir que hacemos dos puntos juntos en cada punto de base como tenemos 12 puntos al final tendremos 24 por tanto entro nuevamente en el mismo punto de base y hago otro punto bajo es subo el hilo cojo el hilo que lo tengo detrás y hago un punto bajo y de esta forma el cordón citó ya me ha quedado aquí sujeto ahora me voy al siguiente punto y hago lo mismo entro cojo el hilo que lo tengo detrás lo subo y hago mi aumento es decir un punto y otro punto más en el mismo punto de base y así de esta forma voy haciendo toda la vuelta es decir al final voy a tener 24 puntos bajos aquí voy a hacer el último aumento aquí tienes el cordón citó por con el que empezaste lo dejas aquí que luego con esta cuerda te enseñaré cómo se remata vale entonces voy a mi último punto y hago mi mis últimos dos puntos vale cuenta en esta fila que tengas tus 24 puntos 24 puntos bajos como ves este cordón citro dejamos aquí y luego lo remataremos con el hilo que hemos dicho que dejarás un hilo larguito al iniciar el anillo mágico entonces ahora lo que vamos a hacer es exactamente igual que cuando hacemos un círculo si no lo has hecho nunca es muy fácil en la primera fila lo que hacemos como has visto es hacer dos puntos juntos en cada uno de los puntos de base en la siguiente fila lo que vamos a hacer es un punto sin aumentar ahí vamos en el primer punto sin aumentar quiere decir que simplemente hacemos un punto y ahora sí que te recomiendo que pongas un marcador aquí en el inicio de la vuelta así aquí es donde empieza la vuelta y después de hacer un punto sin aumentar en el siguiente punto siempre trabajando iguales rodeando por detrás la cuerde cita en el siguiente sí que hacemos un aumento y esa va a ser la secuencia un punto que no aumentamos y en el siguiente un punto que si aumentamos es decir hacemos dos puntos en el mismo punto de base y así vamos haciendo toda la vuelta un punto sin aumentar un punto con aumento un punto sin aumentar un cuando ya es aquí el marcador como empezamos haciendo la secuencia de un punto sin aumentar y un aumento aquí te va a quedar un punto y ahora vas a seguir vas a seguir haciendo tan grande como tú quieras tu círculo la secuencia para hacer es que es muy diferente por ejemplo aquella cesta tan grande de allí le di me parece que llegué hasta ocho puntos un aumento en esta de aquí me parece que seis puntos y un aumento en esta es me parece que hice cinco puntos un aumento esta la voy a hacer más pequeñita y vamos a dar menos vueltas pero para explicarte cómo lo tienes que hacer pues cuanto más ancha vas la base más grande va a ser tu cesta por tanto si tú quieres seguir ahora aumentando lo único que tendrías que hacer es donde tienes el marcador es seguir con la secuencia es decir si aquí hemos hecho un punto sin aumentar y después un aumento ahora te lo que haría hacer dos puntos uno y dos puntos sin aumentar lo que haríamos el marcador aquí siempre en el primer punto ves y ahora harías dos puntos y en el siguiente un aumento vas aumentando el número de puntos sin aumentar entre aumento y aumento vale entonces aquí haríamos dos puntos un aumento dos puntos un aumento dos puntos un aumento toda la vuelta hasta llegar al final que quieres continuar la siguiente vuelta como será pues será tres puntos y un aumento que quieres continuar cuando llegues al marcador que harás cuatro puntos y un aumento que quieres continuar que la quise hacer muy grande cuando llegues al marcador harás cinco puntos un aumento y así tan grande como tú decidas hacer tu cesta en el caso aquí ya he parado porque voy a hacer una cesta pequeña a conjunto con aquella en chiquitito entonces yo aquí he parado en la fila en la que he hecho cuatro puntos un aumento pero tú ya te digo cuánto más grande hagas esta base más grande va a ser tu cesta que quieras seguir pues cinco puntos sin aumentar un aumento la siguiente 6 7 8 9 las que tú quieras vale a partir de cuando tú decidas ya dónde quieres parar lo que vas a hacer es quitar el marcador y vas a ir dando vueltas simplemente sin aumentar es decir un punto en cada punto nos vamos al primer punto hacemos un punto bajo igual que hemos hecho en todo el trabajo volvemos a colocar aquí el marcador aquí siempre el marcador en el inicio de la vuelta para no perder la fila y ahora ya no vamos a hacer cuando tú ya tengas el ancho que de que hayas decidido para la base de tu cesta pues ya vamos a ir dando simplemente vueltas es decir ya fíjate no doy ningún tipo de aumento en ningún punto simplemente voy haciendo en cada punto que me viene entro cojo el hilo y voy haciendo un punto bajo en cada punto cuando ya dejamos de dar aumentos la estructura del tejido va a empezar a subir así que esto es lo único que vas a tener que ir haciendo ir dando vueltas de puntos bajos cada vez que llegues al marcador pues vas a quitar el marcador dando una vez llegues y hayas dado toda la vuelta y vas a continuar igual entonces el punto donde tenías el marcador colocas nuevamente el marcador para no perder la vuelta y así sigues trabajando un punto bajo como ves subiendo el hilito hacia arriba como hemos hecho todo el rato en cada uno de los puntos que te vienen esto cuando ya dejamos de dar vueltas va a empezar a tomarte la forma hacia arriba ves que ya lo está tomando ya está tomando la forma de cestita vale pues eso es lo único que vas a tener que hacer ir dando tantas vueltas como tú altita quieres las de por aquí yo ya he dado mira una dos tres cuatro cinco y seis vueltas y tengo la altura de momento que quiero para la cestita esta chiquita que voy a hacer entonces aquí lo que voy a hacer ahora es el cambio de color voy a cambiar la parte superior en otro color para hacerlo es muy sencillo simplemente nos colocamos en el punto donde estemos ubicados en el último punto al llegar al final entonces en el último punto entramos como si haciendo el punto bajo y antes de cerrar cogemos ya el hilo del nuevo color en este caso yo voy a este hilo en color crudo y lo paso por aquí es decir cierro el punto bajo con el nuevo color que ajustó los hilos y ahora cortaría el hilo marrón oscuro y seguiría trabajando ahora mis puntos pensando bien aquí voy guardando es el hilo oscuro y el hilo clarito la cola de hilo de cada uno de los hilos los pongo aquí en el lateral y cogiendo la hebra que va el ovillo del nuevo color sigo haciendo mis puntos bajos entró hago mi punto bajo y acojo el nuevo color y voy haciendo mis puntos mientras voy escondiendo los cabos de hilo los que los tengo aquí en el lateral y así voy haciendo un punto bajo nuevamente en cada uno de los puntos aquí en el primer punto nuevamente pongo el marcador y así ya he cambiado de color y voy a hacer exactamente lo mismo un punto bajo en cada uno de los puntos mientras escondo los hilos por aquí como veis he dado dos vueltas con el nuevo color y ahora aquí tendrías dos opciones dejar la cesta así lisa que es como esta de aquí que ves que es lisa por la parte de arriba o bien podríamos hacerle el asa entonces para hacer el asa es muy sencillo lo único que tienes que hacer es cuando ya hayas dado las vueltas necesarias vas haciendo los puntos bajos alrededor de la cuerda sin enganchar en la base es decir así coges el cordón citó y vas haciendo puntos bajos alrededor del cordón así cuantos pues bueno unos cuantos para rellenar el asa y también la puedes hacer a tu gusto más ancha menos ancha aquí me quedaría cortita voy a darnos con unas cuantas vueltas más y cuando tengas la medida que tú quieres de asa entonces engancharíamos en la base aquí en mi caso he dejado siete puntos en la base pero esto también es libre puedes hacerlo más grande o menos grande entras en el punto que decida saltando te los puntos que tú decidas y ahí vuelves a reiniciar el trabajo exactamente igual que antes entrando en cada punto y volviendo a el cordón dentro del tejido entonces al otro lado cuentas puntos o simplemente haces así y ahí vas a ver dónde tienes que hacer el asa justo en el otro extremo cuando te colocas la cestita así pues aquí un marcador por ejemplo para verlo claro y sabes que aquí es el centro del otro lado y ahí es donde deberás levantar para hacer la otra cestita pero el otro asa de la cestita así que vamos trabajando en puntos bajos como antes todo el alrededor hasta llegar al otro lado de la cestita para acabar en la vez tienes hecha el otro asa cuentas los mismos puntos 1 2 3 4 5 6 7 que dejaste en el otro lado para que te quede equilibrado te has decidido dejar más pues más y ya vamos acabando así la cestita haciendo un punto bajo en cada punto hasta encontrarnos con el inicio ya tenemos las dos asas montaditas puedes cortar el hilo donde tú quieras a la altura que tú quieras vale yo voy a cortar ya por aquí dejamos un poquito de hilo por aquí y dejamos nuevamente un trozo de hilo larguito en este lado de aquí en lo que estamos en el que estamos cosiendo para que para que con este y lo vamos a rematar y te acuerdas que te dije que teníamos que dejar una cola de hilo larga en el inicio pues con esta cola de hilo que dejamos aquí vamos a rematar esta parte de aquí y con esta de aquí enhebrando vamos a rematar esta pues listo ya si le ponemos una etiqueta de estas de hecho a mano la cestita nos queda del todo súper bonita es una idea muy bonita para regalar como te decía como aquí viene el día de la madre la veo ideal para hacerle una cestita a mami con un jaboncito con un perfume con unas flores con lo que te apetezca también si si te dedicas a vender labores a ganchillos es un producto que yo creo que puede salir muy bien porque es muy bonito muy decorativo y a quien no le gustan las cestitas para 25 mil cosas a mí me encantan las cestitas en casa lo tengo casi todo con cestitas me encanta hacer cestitas y me encanta guardar las cosas en cestitas espero que te haya gustado el tutorial como ves ha sido muy sencillo tal como te dije en un principio si es así no te olvides darle me gusta al vídeo si decides suscribirte estar encantada de tenerte por aquí y si me quieres seguir en mis redes sociales me puedes buscar como querer este ger tanto en instagram como en facebook donde estoy más activa es en instagram allí te espero ha sido un placer estar nuevamente contigo hasta pronto